Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. Ya viernes, nuestro cuerpo lo sabe y estamos todos esperando el fin de semana. Mañana igualmente va a ser un día de mucha movilización en las inmediaciones del Congreso, así que prepárense. Ocho años de la primer marcha, ni una menos. Más de 2.000 femicidios desde ahí hasta el momento, así que no están muy bien las cosas como para no encontrarse y seguir denunciando la violencia machista, la violencia de género y sobre todo haciendo eje en la necesidad de una transformación profunda del sistema judicial porque vemos cotidianamente los efectos del mal desempeño de la justicia en los casos que tienen que ver con la violencia de género y que tienen que ver con principalmente las mujeres como víctimas. Así que hay mucho todavía que demandar y mañana a partir de las 2 de la tarde de todas las inmediaciones del Congreso, la 9 de julio, también algunas concentran en Plaza de Mayo, va a ser una circulación compleja. Así que ténganlo en cuenta, vénganse a la marcha, que eso es lo más importante porque tiene que ver con visibilizar una vez más los efectos negativos de la violencia de género y que no es un problema entre personas particulares, que no es una mala suerte de alguien que se encontró con una persona violenta en el camino de su vida, sino un sistema opresivo, un sistema que permanentemente pone sobre la mesa la violencia como una forma de disciplinamiento a quienes no quieren o no están de acuerdo con algunos parámetros tradicionalistas que, bueno, sobre todo en la división sexual del trabajo nos dejan a las mujeres excluidas muchas veces de los principales espacios de toma de decisión y de, sobre todo, el acceso a una remuneración justa, ¿no? La demanda por un salario justo, la demanda por los protocolos de violencia, por la licencia por violencia de género, uno de los temas que está aquí en la Cámara de Diputados en análisis, también será parte de las consignas de mañana, 3 de junio, 8 años ya de aquel 2015 y mucho todavía por reflexionar, vamos a tener algo de información sobre eso. Pero voy a saludar aquí a mis colegas y compañeras y amigas, ¿cómo andas, Vultano? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, con la energía así, de viernes. Sí, de viernes, ya estamos cansadas todas, sí. Y mañana va a haber que descansar un poco y a las 2 de la tarde venir otra vez para esta zona, ¿no? Marchar. Sí, como bien decís, Amanda, esta fecha nos encuentra con cifras, la verdad que tristes, porque la verdad que no cabe otra manera de decirlo. Yo estaba viendo, según los registros de la Corte Suprema de Justicia, que se registraron 252 víctimas de femicidios en 2022, casi lo mismo, una cifra muy parecida a la de 2021, donde hablamos de 251 víctimas. Y, bueno, esto da un promedio de una víctima cada 39 horas, más o menos. La verdad es que es algo que, bueno, hace que sea necesario reflexionar sobre esto y, bueno, la movilización que se va a hacer mañana más que nunca, ¿no? Exactamente. También tener en cuenta, en definitiva, todas las leyes que se fueron aprobando en estos años a partir de esas movilizaciones. Vamos a estar repasando un poco el panorama legislativo de lo que surgió a partir del 2015 hasta el momento. Débora Dirieta, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, y retomo acá el informe que comentaba recién Gaby, que del total de mujeres asesinadas el año pasado, 227 tenían niños, niñas o adolescentes a cargo. O sea, no solo la víctima es la mujer en sí, sino también, obviamente, la familia y los chicos que quedan desamparados. El femicidio vinculado, como conocemos, que existe y también todo el trabajo que se viene haciendo legislativamente y lo difícil que muchas veces es avanzar en temas, por más consenso que haya en algunos sectores. Bueno, no siempre es fácil, recuerdo todavía la deuda pendiente que quedó del año pasado para incorporarle a la Constitución Nacional la Convención Belén do Pará, que está ratificada, que es la Convención Latinoamericana contra la Violencia de Género, pero no hubo acuerdo en esa sesión. ¿Se acuerdan que se levantó, Juntos por el Cambio, el PRO principalmente? El PRO puntualmente, sí. Que se fue y dejó a Carla Carrizo y a algunas otras diputadas de Evolución Radical y del Radicalismo, bueno, sin posibilidad de acompañar el proceso de incorporarla al artículo 75, inciso 22, que reconoce justamente todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Sí, justamente desde el Radicalismo estaban queriendo avanzar con esa iniciativa y ahí hubo unos desajustes internos dentro del interbloque de Juntos por el Cambio donde, bueno, había resistencia por parte del PRO a avanzar con esta iniciativa. Sí, vamos a esperar que pronto puedan llevarla al recinto porque es dar un paso más en cumplimentar las responsabilidades sociales y políticas que tienen los estados al firmar estos acuerdos, acuerdos que son de la década de los 90, este en particular, que se aprobó en el 94, pero bueno, ya había sido la reforma constitucional y por eso no se pudo incorporar y desde ese momento hasta ahora no ha logrado tener esa categoría y lo que hace es que la justicia no le tome tanto interés o no lo ponga como parte de la legislación que se tiene que contemplar a la hora de entender los contextos de violencia de género. Exactamente, sí, que muchas veces una ley no alcanza, sino se requiere todo un cambio cultural por detrás que toma más tiempo. Lento, lento, pero bueno, ley Micala de por medio, esperemos, tiene también un par de años, no tiene tantos, es del 2018, así que esperemos que eso haga que de ahí en adelante todo vaya mejorando en términos de que disminuyan los números de la violencia contra las mujeres. Pero bueno, también hubo esta semana muchas comisiones en la Cámara de Diputados que si bien no dictaminaron, instalaron temas importantes, incluso ayer estuvo el ministro Daniel Filmus también por acá. Sí, así es. Bueno, el tema tecnología, lo que tiene que ver con los proyectos referidos a tecnología, que venimos hablando de eso y es uno de los puntos también que el presidente de la nación, Alberto Fernández, más destaca al momento de decir, bueno, de las políticas que se llevaron adelante hasta ahora, ahora no tengo los números en mano de exactamente cuánto se está invirtiendo en relación al PBI, pero es algo de lo que suelen, bueno, mencionar bastante porque en los últimos años eso se había frenado y justamente aquí en la Cámara de Diputados también se está queriendo avanzar con iniciativas relacionadas con eso. Sí, es el proyecto que tiene media sanción del Senado y que además fue unánime. Ayer en la comisión, después hablamos con Filmus, estábamos con nuestros compañeros y amigos Claudio Mardones y Antonio Ricovene, pudimos hablar con Filmus y estaba un poco así decepcionado, triste, no sé si decepcionada es la palabra, porque empezó a haber algún cuestionamiento de la oposición al proyecto, ¿no? Y en el Senado había tenido unanimidad, entonces como no entendía muy bien si se lo aprobaron o no. Claro, porque ya que salía por un tubo el proyecto. Y por ahora tiene dos reuniones informativas, las dos con el ministro. Es la segunda vez que viene Filmus, puntualmente a diputados. Bueno, pero el contexto es otro. Exacto, el contexto es otro y ahí justamente tratamos de sacarle, una definición respecto, se hace un análisis de la evaluación política que por ahí hacía Juntos por el Cambio para no acompañar tan abiertamente ahora o para cuestionar, cuestionar algunas situaciones un poco claras todavía del impacto que puede tener esas modificaciones. Pero bueno, ahora vamos a seguir repasando lo que sucedió en la semana, pero nos llama nuestra compañera Lourdes López desde El Móvil. Aman, ¿cómo estás? Por supuesto, saludar también a todo el equipo de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos en esta actividad que acaba de concluir con la diputada Gisela Marciota, quien es una de las impulsoras también de esta muestra que ya habíamos hablado anteriormente, Géneros y Derechos Humanos. Se trata de un libro también que está reflejado en estas muestras tan importantes de 20 artistas feministas que hoy se están presentando con música, con arte. Bueno, diputada, bienvenida al Móvil Diputados Televisión y, por supuesto, hablar de esta gran propuesta. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar acá siempre. Están acompañando cada vez que hacemos algún tipo de movida cultural en este espacio. Y lo que hoy nos acompaña acá atrás es esta muestra que hoy está terminando. Estuvo dos semanas y que tiene que ver precisamente con visibilizar y con el concepto que encierra el Ni Una Menos, ¿no? Justamente hoy estamos en estas horas previas al octavo aniversario de esa organización de mujeres que salió a la calle hace ocho años atrás para luchar contra la violencia, a ver, contra toda, contra todos tipos de violencia, pero en particular para erradicar la violencia por razones de género. La muestra es una muestra federal, son distintas artistas de distintos puntos de la República Argentina que con distintas técnicas artísticas, óleo, acuarela, collage, bueno, con distintas técnicas han plasmado y han dejado su mirada sobre esta temática que nos atraviesa en todos los niveles a todas las mujeres de toda la Argentina. Ese es un poco el desafío. Y esto en realidad es una iniciativa de APDH que son desde donde se organizó un libro con estas fotos de estas obras. Lo vi y dije, bueno, hagamos esta muestra y ahora hoy la estamos ya cerrando. Diputada Marcieta, ¿cómo estás? Amanda Alma te saluda desde el estudio. Gracias por este ratito. Y hacías justamente referencia a que mañana 3 de junio, ocho años después de aquella primera marcha, muchas leyes que se aprobaron en el Congreso a partir de eso, que tiene que ver con el acoso callejero, que tiene que ver con la capacitación, con la reparación también para las infancias que perden a sus madres. Están discutiendo también en torno a la violencia digital, ¿no? Que a veces no aparece estar en el centro de la escena, pero sí vemos cómo afecta principalmente a las comunicadoras, a las periodistas. ¿Cuál es tu reflexión respecto a justamente los procesos de debate legislativo que permitieron instalar algunas agendas y también dar respuesta a varias de estas demandas? Bueno, justamente parte de eso que vos estás mencionando ahora fue un poquito lo que comenté cuando me tocó hacer el cierre de la muestra, ¿no? Porque mañana nos concentramos justamente en el Congreso Nacional, frente al Congreso Nacional, porque justamente es desde donde se ha legislado, desde donde se viene legislando y es a quien se le reclama sobre esa legislación que todavía falta, ¿no? Sí. La verdad que hemos avanzado muchísimo, es cierto, todavía nos sigue faltando muchísimo, eso también es cierto. Están en carpeta un montón de proyectos que siguen el objetivo, no solo de visibilizar que todavía esto sigue ocurriendo en la sociedad argentina, sino la necesidad de poder capacitar en los distintos ámbitos de esa sociedad. Porque, por ejemplo, yo tengo presentado un proyecto sobre la capacitación obligatoria de ley Micaela en medios de comunicación. Ajá. Que lo venimos trabajando con otras diputadas, que ya está en comisión, y que es realmente muy importante, porque yo siempre digo, ¿no? Que si no deconstruimos la comunicación, que es la que entra en forma permanente y por todos lados, en los hogares y en la vida de las personas, porque entra por el celular, entra por la tele, entra por la radio, entra en la radio del auto, entra por todos los dispositivos que tenemos cerca, te entra la comunicación. Si no deconstruimos esa comunicación, está realmente muy complicado que por más legislación que tengamos, que podamos erradicar la violencia en todos sus tipos y en todas sus formas. Realmente es muy necesario que tengamos una ley de capacitación, en ley Micaela, para poder deconstruir a esa comunicación que va generando tanto sentido y que por más que nosotros legislemos y por más que hablemos y por más que tengamos libros, muestras de arte, la comunicación nos atraviesa en todas las instancias y a todas las ciudades y por todos los dispositivos, como decía antes, que tenemos cerca. Así que, bueno, no solo esta ley de ley Micaela de capacitación, sino también pedí, presenté, otro proyecto para la capacitación de ley Micaela en los clubes de fútbol, en los clubes deportivos de fútbol. Claro que hay... También, y eso es para todos los niveles de la dirigencia del fútbol, no solo para los jugadores, ni los técnicos, ni los que hacen deporte, sino para la dirigencia del fútbol, porque es desde la dirigencia política del fútbol, que se bajan las políticas, que se aplican en esos clubes. Entonces, también es importante que esa dirigencia esté deconstruida. Así que, bueno, la verdad que tenemos un montón de lugares pendientes de trabajar para algún día no necesitar del 3 de junio. ¿Qué tal, diputada? Débora Orieta la saluda. Un ministerio, ¿cómo va? Que viene siendo cuestionado, obviamente del lado de la oposición, tiene que ver con el ministerio de la mujer. ¿Cómo ve que este gobierno haya creado por primera vez un ministerio en ese sentido? Si cree que hace falta, si le parece que podría hacer más ese ministerio. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo evalúa más de 3 años? Bueno, a ver, primero, a ver, creo que estamos en una instancia donde la creación de ese ministerio era necesaria. Para algún día, yo espero que no sea necesario ese ministerio. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece que lo importante de hacer política y de la transformación que nosotros pretendemos de la realidad es con una perspectiva de género en forma transversal. O sea, que no tengamos que tener un ministerio que esté pensando políticas públicas con perspectiva de género, sino que tengamos ministros, ministras, secretarios, secretarias, subsecretarios, subsecretarias, que tengamos gabinete, que tengamos un presidente, una presidenta, que tengamos funcionarios, diputados, que tengamos todo lo que tengamos que tener en el Estado, que piense políticas públicas con perspectiva de género, siempre. Digo, que no haya que tener un ministerio para que aborde esta temática. Entonces, digo, tengo como esa paradoja de decir, bueno, ok, o sea, claro, tengo la expectativa de que este ministerio no sea necesario y a su vez entiendo que era necesario en este tiempo todavía, pero quizás no tanto por la política pública en sí que haya aplicado el ministerio. Yo tengo mis salvedades respecto de la labor del ministerio. Yo creo que podría haberse hecho muchísimo más de lo que se hizo y que se tendrían que haber abordado con muchísimo más compromiso algunos temas, por ejemplo, el tema Milagro Sala. Creo que desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades tendría que haberse abordado la exigencia de la libertad de Milagro Sala como mujer presa política en plena democracia. Plena, no sé, ya si tenemos presos políticos, ¿no? Pero bueno, por lo menos del 83 a esta parte, después de haber recuperado la democracia, tenemos presos políticos en la Argentina. Con lo cual tengo mis críticas respecto del funcionamiento de ese ministerio, pero sí sé que ese ministerio era necesario para visibilizar una agenda, para ponernos a nosotras dentro del Estado con un espacio a nosotras y a las diversidades. Así que, bueno, espero que vayamos a una sociedad que no necesite del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Teniendo en cuenta esto que dice y también lo que contaba antes, que, bueno, usted presentó proyectos para poder llevar la ley Micaela a los medios de comunicación, a los clubes de fútbol, ¿qué análisis hace de cómo se aplicó hasta ahora la ley de Micaela en los tres poderes del Estado? Bueno, el tema de la capacitación se aplicó bien. Yo, además, bueno, cuando digo lo de la ley Micaela en los medios de comunicación, también lo digo porque yo soy directora de las radios del Grupo Octubre, hice parte del Grupo Octubre, entonces lo que hice fue, desde el Grupo Octubre, también hacer que sea obligatoria la capacitación de ley Micaela en todos los medios del Grupo Octubre. La aplicación de la capacitación, cuando se hizo, bueno, por lo menos yo la hice acá, la aplicación de esa capacitación fue buena. No es suficiente, por supuesto, no alcanza con una capacitación. La verdad que es un trabajo constante que hay que llevar adelante desde construcción en términos generales y de revisión incluso de legislación que tenemos, de legislación que nos falta y de deconstrucción de esta comunicación que me parece que es como lo central y la columna vertebral. para, digo, ustedes, o sea, trabajamos, yo he trabajado en medios de comunicación, digo, y no solo eso, sino la paridad en medios, por ejemplo. Tenemos una ley hermosa que se sancionó más atrás. Sí. No, no, está bien. Cada vez más adentro de la cámara me metí. Metiéndome dentro de la cámara. Bueno, la ley de equidad en medios fue ley, es ley, de hecho. Sí, sí. Que era muy importante, ¿por qué? Porque si nosotras no estamos en esos lugares, la mirada y la perspectiva, la verdad que todavía los varones, por más deconstruidos que no la tienen, digo, tenemos perspectivas distintas, miradas distintas, y justamente eso es lo que hace que sea tan rico el mundo, la sociedad, y digo, con todas esas diferencias y todas esas diversidades que somos. Entonces necesitamos estar. Lamentablemente no estamos, como pasó con las listas, que tenemos que tener cupos, que tenemos que tener paridad. Bueno, se necesitan los medios. Una ley que generó un debate tremendo. Recuerdo. Una ley que generó que el día que se estaba sesionando nos llamaran, nos criticaran y nos pidieran que no se votara, porque los medios de comunicación no querían que esa ley se votara. ¿Por qué? Porque tenía un artículo que decía que los medios que cumplieran con la paridad en medios de comunicación iban a tener prioridad en la pauta de la asignación. No que se les iba a sacar lo que recibían, sino que iban a tener prioridad a la hora de ser asignado con su pauta. Exacto. Perdón, diputadas, de hecho, diputadas que se habían comprometido públicamente a votar a favor de esa ley, después votaron en contra. Absolutamente, porque tuvieron la presión y se dieron ante la presión de los grandes grupos de medios de comunicación hegemónicos que estaban operando para que esto no saliera. Salió ahora. Y ahí viene la etapa que a mí me tiene como muy preocupada respecto de lo que pasa y de la voluntad y las decisiones políticas que se toman a veces, siendo yo parte de este gobierno, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces uno no coincide en todo lo que pasa. La ley no se reglamentó. Una ley no reglamentada no existe. O sea, esta ley está guardada en un cajón. No, no, no se implementa porque no tiene reglamentación. O sea, no salió en el boletín oficial todavía esta ley. Entonces, no pasa nada. No tiene los artículos reglamentados, entiendo. No tiene nada, o sea, tiene lo que nosotros... Hay una cuestión que yo siempre trato de explicarle cuando hablo con vecinos, con vecinas, con ciudadanos que no están en la política, que no tienen que legislar, y cosas que yo me estoy enterando siendo parte ahora del Congreso Nacional, que no termina cuando sancionamos acá y festejamos y aplaudimos. Por supuesto. Después, el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar la ley. Y después viene la parte, no solo de la reglamentación, ponele que se reglamenta. Después hay que exigir que se cumpla. Que muchas veces también pasa que no está el Estado presente exigiendo ese cumplimiento. Entonces, hay muchas leyes que son hermosas, pero que no pasa nada. En este caso, esta todavía está cajoneada. Con lo cual, ahí yo también le reclamo al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que durante todo este tiempo, no solamente estos meses, los últimos años, porque esta ley ya hace dos años que se sancionó, no exigió, no le exigió, siendo parte del Ejecutivo, al Presidente de la Nación, que reglamenta esta ley, que realmente es una ley que va a ser como la primera semillita para esta deconstrucción de los medios de comunicación. Porque si nosotros empezamos a hacer paridad, a tener paridad dentro de los medios de comunicación, pero no solo delante de cámara, no, es detrás de cámara, es en producción, es en edición y es en la dirección de los medios de comunicación. La paridad tiene que ser integral y eso es lo que dice la ley. Así que la verdad que es una ley que sería muy importante, ya que estamos conversando de este tema a horas del 3J, que se reglamente y que sea una verdadera ley, porque no llega a ser una verdadera ley si no está reglamentada. Totalmente. Gracias, diputada, por este ratito y gracias, Lourdes, también por traernos la voz de la diputada Marciota en el contexto de la clausura de esta matra. Hasta la próxima. Un placer. Gracias, diputada. Ahí veíamos y conversábamos un poco con la diputada Marciota, nos hizo un pequeño recorrido, un recuerdo de cómo es el proceso legislativo. Empiezan los proyectos o con una iniciativa personal de un diputado o de varios, o por la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, o incluso por el ejecutivo, se discuten comisiones, se llegan a consenso, se dictamina, llega al recinto, Sí, puntualmente con la ley de equidad de género, la verdad es que hubo mucha discusión y hubo un trabajo muy importante de diputadas de distintos espacios políticos, justamente para poder confluir en una iniciativa y se sacó en su momento el compromiso de todas esas diputadas, del oficialismo y de la oposición para acompañar con su voto ese proyecto en el recinto. Después hubo un sector vinculado a Juntos por el Cambio que decidió no acompañar. Ahí hubo una discusión fuerte en torno a un artículo, este artículo del que recién hablaba la diputada Marciota. Bueno, finalmente se pudo aprobar, se sancionó la ley, pero como decía, falta la reglamentación hasta que no esté la reglamentación. Claro, y la publicación en el boletín oficial, porque puede no haber algunos artículos reglamentados, pero una vez que se reglamenta la ley... Claro, no se publicó en el boletín oficial, y es un reclamo que vienen haciendo desde distintas organizaciones, desde, por ejemplo, periodistas argentinas, vienen reclamando hace mucho que se pueda implementar justamente ya esta ley que se reglamente y que después se implemente. Claro, que lo que plantea es un estándar donde justamente aquellos medios de comunicación que tengan el cumplimiento efectivo de la ley con paridad de género en su organigrama van a tener una situación preferencial a la hora de la distribución de la pauta, ¿no? Y eso es como una forma de ir regulando mínimamente la pauta. Sí, de incentivar. Sí, y de regular una pauta que no tiene ninguna ley también, ¿no? Esa es otra ley que debe el Congreso totalmente. Claro, que es muy difícil de aprobar. Que además, también la discusión estuvo en su momento si esta ley de equidad en los medios tenía que ser, no sé si la palabra es punitivista, pero sí, sancionatoria, y finalmente lo que se decidió es que no, que lo que se iba a hacer es que iba a tratar de incentivar a aquellos medios que fueran en ese camino de ir por la equidad de géneros, pero bueno, hasta ahora no se arregló. En esa sesión, que fue una de las primeras que se había hecho después de la pandemia, después de las sesiones telemáticas, las diputadas denunciaron que les habían llegado mails a sus casillas como legisladoras, advirtiendo que no prueben esa ley, que como un lobby fuerte de presiones en esas mismas horas, cuando estaban discutiendo lo así que es interesante porque, bueno, a veces cuando se trata de proyectos que buscan la promoción de políticas positivas, como es ese caso, no solamente los varones pasó mucho y hay históricos también procesos analizados respecto al impacto, por ejemplo, en la publicidad en los deportes masculinos y femeninos, y era que los deportes de mujeres no generaban tanto atractivo publicitario, bueno, se fueron desmontando todos esos mitos que sostenían esas desigualdades salariales, de promoción y también, sobre todo, de exposición en el discurso público, porque lo que hace esto es construir un sentido de que lo que dicen los varones es lo que pensamos todos, ¿no? Y, bueno, es lo que piensa esa gente, esa persona, ese grupo de personas. Cada uno piensa lo que piensa en la presa. Y ciertos varones. Cada uno piensa lo que piensa en el sentido de que la comunicación no está ya instalada, por suerte, desde una perspectiva universalista. Mi duda es que, como pasó con la ley de medios en su momento, es que son leyes que ya llegan viejas. Hoy los pibes no escuchan ni radio, ni miran tele. Entonces, ¿qué sentido se está construyendo en las redes sociales? También es otro tema que es mucho más difícil de abarcar, digamos, ¿no? Claro, eso es más complejo porque la regulación de los contenidos, es que, igual, estos tipos de leyes no buscan la regulación de contenidos. No, no es la regulación, exactamente, ¿no? Sino la promoción positiva, digamos, de acciones. Exacto, de la conformación de los medios. Pero, ¿cómo haces con las redes sociales? Todo el mundo por donde se mueven hoy los jóvenes que lejos están de prender la tele a la noche cuando llegan a su casa, por ejemplo. Sí, es verdad eso también, pero eso no excluye que las viejas generaciones también deban de construirse y reflexionar sobre sus sesgos machistas. ¿Les parece que pasemos revista un poco a lo que va a pasar la semana que viene con la agenda que ya está publicada a partir del martes? La primera comisión es la Comisión de Juicio Político, obviamente, la que no se pudo concretar esta semana. Volvió, exactamente. Bueno, el martes 6 de junio a las 13 horas va a darse una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político que encabeza la diputada oficialista Carolina Galear. Esto va a ser en la Sala 1, 227. Para los que no saben, a veces están buscando la Sala 1, bueno, busquen en 227. La oficina 227 es una sala bien grande. Sí. ¿Qué es donde se viene haciendo cada una de las audiencias de esta comisión? Bueno, el juicio político que se está llevando adelante contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Este juicio político lo impulsó en su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el apoyo de un grupo de gobernadores por diferentes temas. Pero bueno, el pedido de juicio político, que en su momento se presentaron 12 pedidos de juicio político, lo hicieron distintos diputados y diputadas del oficialismo y también de la oposición, porque, por ejemplo, hay un pedido de juicio político puntualmente a Ricardo Lorenzetti por parte de la coalición cívica. Y después, bueno, las razones por las que el oficialismo pidió el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son variados. Los venimos viendo en las últimas audiencias, que van desde el cuestionamiento al fallo del 2x1 hasta las irregularidades que quedaron a la vista en la obra social del Poder Judicial. Y como, bueno, venimos contando, se vienen dos temas muy importantes que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, por un lado, que eso entiendo va a quedar casi a lo último, y después el fallo por la coparticipación que favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ahora van a terminar esta sesión de la semana próxima con la investigación sobre la obra social, porque, bueno, tuvo que posponerse porque varios diputados estaban enfermos y no se los podía reemplazar, y así van a terminar ya con este tema que se llevó como un mes y medio de trabajo. Sí, fue el que más tiempo tomó. Y la gran duda es si van a meter también lo que fue el fallo por la reelección de Sergio Uñac en la provincia de San Juan, y lo que fue en Tucumán con Juan Manzur, finalmente. Sí, la suspensión de las comisiones. De las elecciones en ambos casos, igual la decisión de que ninguno de los dos podía ser otra vez candidato. Hay que ver si finalmente eso también se incluye como otro causal más. Hay que ver, sí, porque eso tienen el texto ya redactado los diputados del oficialismo, lo tienen presentado, pero tienen que aprobar su admisibilidad, como se hizo en su momento, tiene que haber una presentación. Y te diría que ahora, cuando se hizo ese texto, se estaba hablando de lo que tenía que ver con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, pero no estaba este último fallo de la Corte Suprema de directamente inhabilitar a Uñac para que se presente como candidato para un nuevo mandato. Exacto. Hay que redactar por ahí el informe de admisibilidad y ver también si logran estar los 16 diputados del oficialismo para votarlo, porque, recordemos, son 31 miembros, 16 del oficialismo, 14 de Juntos por el Cambio y uno más que es de identidad bonaerense, que, bueno, no participa porque desde el principio no está de acuerdo con la comisión, con el desarrollo del juicio político. El tercero que se da en la historia argentina, el segundo que se da en este periodo democrático, el más largo de la historia argentina, y que, bueno, pueden seguir acá todas las semanas, que está la transmisión, como decíamos, desde las 13 horas. Pero va a haber más comisiones al día siguiente, el día miércoles, 7 de junio, día de los periodistas y las periodistas, va a haber dos comisiones. Ese día no trabajamos. Sí, bueno, ojalá, pero no. Hay que venir a ahorrar la profesión. Comisión de Agricultura se junta a las 15 horas, está la presidencial radical Ricardo Burgele y fueron invitados representantes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional. Esta va a estar divertida. Sí, van a venir a exponer, en definitiva. Exacto, es una reunión informativa, pero es una manera de empezar a instalar otros temas, ¿no? Sí, y todavía, bueno, pensando cómo articular los pendientes que quedan, ¿no? Que todavía son bastantes y que no avanzan. Tenemos varios pendientes, ya sabes cuál es el que a mí me interesa puntualmente, que es la ley de agro-bio-industria, que todavía no avanza. Esperá sentada, Débora. Sí, pero podemos... Esperá sentada porque estamos, creo que hace dos años venimos hablando de la ley de agro-bio-industria. Escribiendo a mí que venimos hablando. Sí, pero ahora van a hablar de la cuestión impositiva, ¿no? Que les interesa en un punto más. Igual el proyecto de desarrollo agro-bio-industria, él tiene una parte impositiva también importante porque es un régimen de promoción. Claro, hay que promover la producción, la generación de divisas. No entiendo cómo ese proyecto no va. Están en otra, están en otra, están en campaña los diputados y diputadas porque muchos son candidatos, pero queda todavía una claca más porque también el miércoles 7 de junio, pero a las 16 horas, hay una reunión de la Comisión de Cultura. La Comisión de Cultura, en este caso, también es una reunión informativa. Fueron invitados especialistas a efectos de considerar la creación del Instituto Nacional de Danza INDA. Me parece muy bien. Es parte también de la consolidación de estas distintas instituciones públicas que antes nucleaban a las escuelas de danza o a las escuelas que prestaban los servicios para ingresar a los cuerpos de baile. Lo que quieren es ir formalizándolos para también tengan acceso a mejores recursos, para poder mejorar los edificios, para mejorar también la performance artística y eso lo habían hecho con la música, lo hicieron también con el teatro, lo hicieron también, estaban discutiendo con los editores y los escritores para ir promoviendo instituciones formales del Estado Nacional que puedan administrar los recursos económicos específicamente para esas actividades. Así que va a ser interesante también esa reunión que se va a dar la semana que viene y veremos si se van sumando más comisiones. No sabemos todavía si puede haber algún poco más de actividad. Es difícil porque la semana siguiente va a haber elecciones, ¿no? Exactamente. Se viene otro mes con un par de superdomingos. Hay varias elecciones en las provincias, pero lo cierto es que para el día 14 está previsto que venga... ¿14 es Agustín Domínguez? 15. Agustín Rossi, perdón. Agustín Domínguez. Me quedé confiando, Agustín Rossi, el día 15 vendría a exponer por segunda vez el informe de gestión aquí en la Cámara de Diputados y se prevé una sesión para el día anterior, ¿quién te dice? Para avanzar, bueno, con todos los proyectos que ya están dictaminados y que se iban a tratar en las sesiones que amagamos que íbamos a tener en estas semanas que finalmente no ocurrieron. A medida que pasan los días me parece que ahí la Secretaría Parlamentaria que ahora está en la comitiva en China, que es Paula Penaca, del Bloco Oficialista debe tener la lista de todos los proyectos que quedan pendientes. Probablemente son un montón acumulados del año pasado algunos y otros nuevos que se fueron dictaminando en estos primeros meses del año, pero si no hay una sesión de consensos muy difícil que puedan avanzar. Hasta septiembre, fecha en que está previsto el ingreso del presupuesto, gran momento para la reactivación total del trabajo en el Congreso. Por lo pronto están haciendo las reuniones informativas para tratar de avanzar. Ayer también hablábamos con Facundo Manes por la Comisión del Plan de Ciencia y Tecnología y si bien se veía esperanzado y decía que estaba trabajando fuertemente para la aprobación del proyecto, bueno, no teníamos tampoco muchas certezas de cómo va a ser el procedimiento después de estas dos comisiones informativas. ¿Nos vas a contar un poco de uno de los proyectos que se va a estar discutiendo, que se presentó hace poquito, no? Exactamente, sí, es una iniciativa que se presentó esta semana, la presentó puntualmente el diputado oficialista Rodolfo Taylade, que busca, apunta a conseguir más órganos para trasplantes. No olvidemos que el diputado esta semana hizo en el marco del día de trasplante, contó que su situación particular, él está a la espera de la donación de un riñón. Es uno de los más de 7.000 argentinos, argentinas que están esperando un trasplante. Pacientes que esperan trasplante, sí. Así que bueno, se ve que por su situación particular se conoció de cerca la realidad y surge esta iniciativa que propone declarar de interés el programa Procurar, crear unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos en los hospitales e invitar a las autoridades sanitarias provinciales y municipales a implementarlo. Ahora te voy a contar un poquito más. Ayer estuvo la presentación de este proyecto acá en la Cámara de Diputados, junto al diputado Goyán y también al director del INCUCAI, promoviendo, y el ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud. Así que te voy a contar un poquito qué dijeron ellos para entender un poco el contexto actual. Primero, ¿qué es el programa Procurar al que intenta apuntalar el diputado? Fue lanzado en enero de este año por el Ministerio de Salud de la Nación, que busca conseguir más órganos y tejidos justamente para trasplantes. La idea es que en la mayor cantidad posible de instituciones hospitalarias exista una unidad que lleve a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de potenciales donantes. Además, las distancias que hay en este país, es necesario que haya un circuito mucho más aceitado, porque es parte del problema eso, cómo trasladar los órganos de una punta a la otra de la Argentina. Y que no cualquier órgano, no en cualquier situación se puede donar un órgano. Ahí le voy a contar un poquito más de por qué es tan importante esto. Por eso hay que cuidarse el cuerpo, por si uno muere, puede donar los órganos. Y por eso hay que cuidar donde te morís. Ahora vas a saber por qué. Según dijo Taylade, no se requieren muchos recursos para crear una unidad en un hospital. Basta con un médico, un enfermero y un personal administrativo. Con muy poco podemos hacer mucho. Mira vos. Para Juntos por el Cambio, que siempre miran muy de cerca el déficit fiscal y el gasto y el impacto, ahí no tendría problema para acompañar. Sí, además también si pensás que son por lo menos dos turnos o tres turnos, no son tantas personas. No serían tantas personas y obviamente salgan muchas vidas. Pero algo fundamental además, que es procurar los órganos para un trasplante, que son más de, como decíamos, más de 7.000 personas que necesitan. Exactamente. Te paso a la siguiente plaquita. Dale, pásame con tu dedito, me encanta. Pasamos con el dedito en la siguiente placa. Según Nicolás Krepla, que estuvo ayer también presente en la presentación, el 75% de las donaciones se realizan en hospitales públicos, mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas. Y claro, por el sistema de prepaga y también por el sistema de la social. Así que, ¿qué decía? ¿Qué alertaba ayer Krepla? Tenemos que hacer un llamado tremendo al sector privado de la salud, que no hace el trabajo solidario de procurar órganos y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes. ¿Y eso a qué se debe? ¿Que en el sector privado no haya personas que donen los órganos? Pero esta unidad de detección, de seguimiento, no se fomenta, evidentemente, se ve que le generan costos. Claro, porque el programa es bastante nuevo y lo lanzaron el año pasado, me parece, este año. Por eso busca apuntalar ese proyecto, que uno intuye que apunta más que nada a los hospitales públicos, o que se buscan más que nada apuntar a los hospitales privados que se desentendían del asunto. Claro, lo que debe pasar es que no deben promover tampoco en las personas que están internadas el proceso de donación. Igual el cambio legislativo es que todos somos donantes, salvo que digas lo contrario. Salvo que digas lo contrario, tu familia puede ir y avisar, quiero ser donante, digo, está todo, eso ya está mucho más encaminado. Pero igual, así todo, hay un déficit importante de las instituciones privadas que se quedan como con el negocio de hacer el trasplante, pero no con lo difícil que es conseguir un órgano, que es la tarea más compleja. Ahora vamos con algunos datos, para entender un poco más el contexto de por qué se pone el foco en fomentar este programa. En la actualidad, como decías antes, hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, entre ellos el diputado Taylade. De acuerdo al INCUCAI, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación. Esto se debe, este es el dato que yo personalmente no conocía, a que el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. Exacto, porque no es que vos tenés un accidente y te donan tus órganos, porque también tenés que estar en condiciones. Exactamente. La compatibilidad y el tiempo. La compatibilidad y demás, si no ya... Pasa entre la muerte y la posibilidad de... Y además, si no entiendo mal, Débora, corregime, la persona para donar órganos tiene que estar con muerte cerebral, pero no con muerte física, no sé cómo se... Exactamente, porque mira, acá justamente lo explica. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del deceso hasta que se produce la ablación de los órganos. Claro, porque una persona, un cuerpo muerto, el órgano no sirve más. Ya está, exacto. Y cualquier desperfecto que va a tener en ese proceso de la ablación es justamente contaminar otro cuerpo o, bueno, perder el proceso. Exactamente. No es tan simple. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta. No es, bueno, soy donante o soy dador de órganos y ya está. Hay un montón de criterios. Claro, si me piso un coche, me van a usar mi cuerpo. Exacto. Para nada, no se puede. Así que por eso, cuatro de cada mil muertes es bajísimo. Por eso la idea es eficientizar un poco esas pocas muertes que se producen en estos contextos. En ese contexto, exactamente. Y creo que me queda alguna plaquita más. ¿No me queda ninguna plaquita más o sí? A ver, no sé. Bueno, me parece que no, no sé. Sí, ahí está. Sí, acá está, yo no estaba tan perdida. En este punto es fundamental la actuación del personal médico especializado. Otro tema, que haya personal especializado. Lo que plantea es que hay muchas personas, esto se me desfasó la placa, hay muchas personas que están anotadas como donantes, al fallecer las familias dan el consentimiento pero los órganos se pierden porque en las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos. Esto es lo que decíamos de por qué el porcentaje de las instituciones privadas es mucho más bajo de las públicas. Por eso lo que plantea Tayla es que creando unidades que plantea el programa Procurar se conseguiría incrementar la cantidad de órganos disponibles. Claro, el problema termina siendo no tanto la cantidad de donantes que pueda haber o no, más allá de los números que vos dabas antes, Débora, sino que las instituciones sanitarias no están preparadas para hacerse cargo de una situación como esa. No está protocolizado, digamos, sino está ordenado el proceso justamente para garantizar el traslado de los órganos y también para cuantificar, para saber cuántos son, para poder registrarlos y tener realmente una red ordenada y organizada. Por eso este programa que se lanzó, decías, en febrero de este año... Que es muy nuevo, sí, sí. Es muy nuevo, lo que quieren ahora es ponerlo sobre la mesa y federalizarlo. Y que hay en las provincias, los municipios y demás, porque si no, después también empiezan a surgir, a ver la ineficiencia que hay en el sistema, los discursos a los Javier Milay planteando la venta de órganos. Digo, hay que tratar de mejorar el sistema para evitar también que te critiquen. Sí, y además también poner sobre la mesa, que me parece que fue el objetivo del diputado Taylá, de discutir con eso justamente, con ese discurso que se instaló tan banalmente. Lo complejo que es para una persona que está en lista de espera, dentro de un universo de más de 7.000 personas, es un montón. Bueno, repasábamos también el martes con Claudio Mardones, respecto también a la cantidad de niños, niñas que han recibido también trasplantes, los trasplantes pediátricos y los trasplantes de córnea, que son los mayores que se hacen. Alrededor de 700 se habían hecho en lo que va del año, es un número importante. Hay un proceso importante, fortalecimiento de la eficacia para la capacidad de las operaciones y las intervenciones, pero lo que sucede es que hay que protocolarizar un poco mejor el proceso para alcanzar en un ritmo mucho más acelerado, porque no puedes estar tantos años esperando un órgano. La ley Justina, que se aprobó también en este Congreso, tenía un poco que ver con eso, que es lo que cambió en definitiva la presunción de donantes. Antes tenías que vos decir que eras donante cuando ibas a ser el documento, ahora ya no. En el DNI, cuando renovabas el DNI a los 16 años... Sí, pero si más grande querías ir y decir, uy, quiero ser donante, claro que tenías que ir a anotarte. O si te hacías un DNI nuevo, ya lo podías terminar. Ahora no, ahora se da por hecho que sos donante. Es algo que lo digas de otra manera. Bueno, vamos a volver a buena ocasión para volver a repetir el video del diputado Rodolfo Taylade, que hizo difusión a través de sus redes sociales justamente este martes, que se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos, y así muchos conocieron su historia. Nosotros la habíamos conocido acá en Diputados TV hace un año, cuando hablando con nuestro colega Horacio Embón, desde el recinto también le comentó esta situación que él tocaba vivir, pero así decidió difundirlo y a partir de ahí también motorizar la presentación de este proyecto que nos comentaba hace un instante nuestra compañera Débora. Rodolfo Taylade, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde que nací sufro una enfermedad renal llamada poliquistosis. Hasta el día de hoy no se conoce su cura. Es una enfermedad genética que yo heredé de mi madre, que a su vez la heredó de su padre. Con el correr del tiempo la enfermedad provocó que mis riñones dejaran de funcionar. Y desde hace más de dos años soy uno de los 30.000 argentinos que están en diálisis. Hoy hay 7.044 argentinos que están en la lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante de órganos. Pese a la ley justina, pese a la solidaridad de los argentinos y argentinas que explicitan su voluntad de donar, conseguir órganos no es fácil. Solo 4 de cada 1.000 personas fallecidas son aptas para donar órganos. Y muchas veces la donación no se concreta porque los hospitales y clínicas no tienen la estructura necesaria para preservar los órganos. Por eso necesitamos que las provincias y los municipios de nuestro país adhieran al Procurar. El programa nacional lanzado en enero de este año por el Ministerio de Salud de la Nación para que los hospitales y clínicas tengan una unidad de procuración de órganos y tejidos. Con muy poco podemos hacer mucho. Justamente escuchábamos el video que circuló por las redes sociales del diputado Taylade y fue parte del puntapié inicial para la presentación que se realizó en el día de ayer de este proyecto de resolución. En definitiva, no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución donde impulsa la adhesión al programa nacional. Estuvieron presentes, además, como decíamos, el Ministro de Salud Nicolás Kreplach. También estuvo el presidente del INCUCAI, Carlos Sorati. Y estuvo Daniel Goyán, que fue Ministro de Salud, fue Ministro también de la Reacción de la Provincia y actualmente es diputado de la Nación. Vamos a compartir un fragmento de lo que decía justamente en esa presentación, que lo que busca en definitiva es motorizar un poco más nuestra conciencia colectiva respecto, sobre todo, de la importancia de la donación de órganos y desmontar un poco esos discursos que circulan tan banalizantes que no toman en cuenta lo doloroso que es perder a algún familiar querido porque no se ha llegado a tiempo a motorizar esa donación de órganos. Así que escuchemos lo que decía el diputado Goyán. Bueno, estamos aquí en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados tratando un proyecto de resolución que va a presentar el diputado Rodolfo Tailade que tiene que ver con declarar de interés un programa muy importante en el tema de lo que es trasplante de órganos. Hace dos días se conmemora el día del trasplante y que tiene que ver con mejorar mucho todo lo muy bueno que vienen haciendo los organismos tan prestigiosos de la Argentina como el INCUCAI y el CUCAI en la Provincia de Buenos Aires y en otras provincias de igual manera. Esto tiene que ver con reforzar la capacidad ya en forma descentralizada de cada uno de los hospitales, sobre todo los hospitales más importantes de cada región, de cada provincia, para hacer la procuración ahí mismo independientemente de que ya no tenga que actuar el nivel central, preparar todos los equipos, porque todo esto es lo que asegura que aquel paciente que lamentablemente fallece, pero que con sus órganos puede dar vida o mejorar la vida de otros tantos, otras tantas argentinas o argentinas, 6, 7 personas, 8 personas, se pueda consumar, porque muchas veces nos pasaba que el órgano para donar estaba, pero los procesos no eran lo suficientemente dinámicos como para que lleven buenas condiciones para hacer la ablación, el traslado y el implante en la nueva persona, el nuevo paciente. Esto es lo que tiende el programa, hay recursos para eso, en la provincia de Buenos Aires ya 15 hospitales de primer nivel lo están haciendo, de los cuales 2 son municipales, 4 son nacionales y el resto son provinciales, estableciendo este criterio de trabajo en red. Muy importante tratar estos temas y consolidar estos temas tan importantes en la Argentina, que es un país en donde se dona, en donde a partir de la ley justina esperamos que aumente mucho más la donación, porque hay una larga lista de espera esperando estos órganos. Muy importante este tema porque se mete en la política también con algunas propuestas de algunos legisladores que aspiran a ser presidente, que está planteando destruir toda esta acción del Estado garantizando que se pueda lograr todo esto y que cada uno se arregle y que el mercado se arregle el tema y el que lo pueda pagar lo tiene, el que no lo puede pagar no lo tiene. Entonces, digo, es importante y esto no es ninguna chicana política, es lo que objetivamente hoy se pone en debate y plantea una persona que tiene una intención de voto incluso según dicen alta y que pondría en juego toda aquella seguridad que tiene todo argentino y toda argentina que si necesita un órgano va a tener posibilidad de tenerla. Y entre los datos que tiene el proyecto de resolución que nos comentaba hace un ratito Débora, el diputado Taylade cuenta datos justamente desde el INCUCAI que muestran que alrededor de 1.500 personas por año reciben trasplantes tanto de órganos como de tejidos, pero que hay 7.500 que todavía esperan como bien decíamos. Así que aprovechamos el día que fue el 30, Día Nacional del Trasplante, el día martes para saludar esta iniciativa y también abrazar a nuestra productora Analia que es una de las testigos que pueden dar testimonios justamente de la vida después del trasplante y de lo necesario que esté en una política pública respecto a esta forma de encarar una situación que nos confronta en la vida y que la solidaridad colectiva y la organización del Estado puede garantizar el acceso a una buena sobrevida y sobre todo a desarrollar los proyectos personales. Así que también en nombre de nuestra compañera, el testimonio vivo de lo que es esta batalla importante que muchos los banalizan, pero también hay un tejido social que los sostiene y que lo defiende cada vez que es necesario. Así que con estas reflexiones nos vamos rápidamente a la pausa porque tenemos más después de la tanda en este viernes, día reviernes que tenemos en Diputados TV. ¡Suscríbete al canal! Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del Centro Estudiantes, después presidente del Centro Estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800.000 alumnos arriba de un escritorio y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNED, de la Universidad Nacional de Puerto Rico. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde yo jugaba mucho al básquet. Claro. Me fui a Masia, no jugaba nadie. Entonces, había que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable. Y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, ¿no? No solamente que es muy importante y quizás lo más importante de los derechos del niño y, por supuesto, tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, ¿no? A partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos en el 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la Comisión del día jueves de Ciencia, presidida por Facundo Manés y con Mara Brower, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta. Y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación que es muy delicada. Deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV. Estamos, sí, les dije antes, muy de viernes, con un ritmo slow total, pero queremos compartir con ustedes un poco de novedades de lo que está sucediendo en la gira por China, porque la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moro, junto con la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penaca, el diputado nacional, Máximo Kirchner, y también el diputado nacional por la provincia de Misiones, Diego Sartori, forman parte de la comitiva. Y ahí estamos viendo cómo compartieron justamente una reunión bilateral con los integrantes y la conducción de la Asamblea Popular Nacional China, el órgano legislativo de mayor poder estatal de ese país. Y lo que justamente manifestó la presidenta del cuerpo, Cecilia Moro, es que luego del encuentro con su paro de la Asamblea Popular Nacional China, Zhao Legui, con el que abogó por la cooperación bilateral entre ambas naciones, y en el que analizaron el apoyo de China a la Argentina para ingresar a los BRICS, porque sostuvo la diputada Cecilia Moro, esto va a permitir que se abran oportunidades en materia de asistencia financiera para seguir potenciando el crecimiento del país. También sostuvo que al mismo tiempo protege las reservas del Banco Central, algo que es necesario después del impacto de la sequía. De esta manera, la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moro, se refirió también al encuentro que encabezó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al diputado Máximo Kirchner, con la titular del nuevo Banco del Desarrollo de los BRICS, que es Dilma Rousseff, cita que es en donde se analizó justamente la incorporación de Argentina a este grupo de países de las economías emergentes que integran tanto Brasil como Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante esta reunión que se realizó en la sede del Parlamento, Cecilia Moro sostuvo que la Asamblea Nacional de la República Popular de China, así como el Congreso Argentino, desempeñan un papel crucial en la promoción de concertación entre los distintos sectores sociales, étnicos y culturales, para garantizar acuerdos de mediano y largo plazo, que además estos garanticen el avance en la felicidad del pueblo y también la grandeza de ambas naciones. Acompañan la comitiva, como bien les decíamos, el diputado Máximo Kirchner, el diputado Diego Sartori, la diputada Paula Penake, la diputada Tania Bertoldi, el secretario administrativo de la Cámara, Rodrigo Rodríguez. Moro enfatizó sobre la importancia de la concentración política y la cooperación además entre ambos países para sustentar entonces un modelo de desarrollo con inclusión y bienestar y el progreso además de hombres y mujeres entre ambas naciones. Respecto a la importancia que tiene para ambos países la defensa de la soberanía, la diputada Cecilia Moro se refirió a May Alvinas y también a Taiwán y advirtió que si hablamos de soberanía podemos referirnos a las posiciones comunes que tienen ambos países en relación al reclamo histórico que tiene China respecto al apoyo también que ha hecho a la Argentina en el reclamo de Malvinas y con esto también las políticas de Estado que significan para la Argentina este tipo de apoyos de un país como China. También habló y subrayó la colaboración de ambos países para abordar desafíos comunes y también para la iniciativa China del cinturón y la ruta de la seda de lo que el país Argentina forma parte y también es clave para el estímulo de flujos de capitales y que han adherido más de 140 países. Siguen entonces en esta recorrida por China los dos diputados y diputadas que comparten con el ministro de Economía Sergio Massa que después veremos todas las repercusiones porque la semana que viene cuando estén por acá no solamente la información que ya se conoció de esta posibilidad de que la próxima reunión que se haga de los BRICS se integre la Argentina para entre otras cosas acceder a financiamiento y la ampliación también del swap con China que se multiplicó por dos y que le da posibilidades a la Argentina de mejorar también sus reservas en el Banco Central. Veremos si todo esto funciona, sirve para que el gobierno nacional morigere el impacto de los movimientos internacionales y nacionales con la economía que nos arrasan a todos nosotros con la inflación en esta puja brutal que hay distributiva donde los salarios se pulverizan nada más y nada menos. Va para mí tener muchas repercusiones esta gira acá en la Cámara de Diputados. Seguramente. Y un dato de color. A ver, contame. Como Moró está en la línea de sucesión, ella es como la más importante de la comitiva. De hecho, cuando llegaron a China, ella fue la primera en bajar del avión y demás por este dato, que está en la línea de sucesión. Claro, ella es la cuarta en línea de sucesión, ¿no? El presidente, vicepresidenta, presidenta provisional del Senado y presidenta de la Cámara de Diputados. Así que gran dato. O sea, que está como mejor, más atendida que el propio ministro. Que es Sergio Massa, que es ministro de Colombia y que es la primera gira. Y de hecho, con los antecedentes que tenemos en nuestro país, vaya si en algún momento el presidente de la Cámara de Diputados no llegó a ser presidente de la nación, ¿no? Sí, 20 años ya pasaron en ese momento. Sí, 20 años y lo tenemos todavía muy a flor de piel. Les comentamos que se realizó ayer la segunda reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Facundo Manes. Volvió el ministro Daniel Filmus. A mí me dejó un dato significativo, interesante, que lo recordábamos también ayer respecto a cuánto se tarda en la inversión en tiempo para la formación de cuadros científicos. Planteó, trajo un gráfico de barras y mostró justamente que si no se desinvierte cuatro años más tarde se siente el impacto, ¿no? Decía el efecto que había sido cerrar en el 2016 el ingreso al CONICET o disminuir los cupos para el ingreso al CONICET, que ahora en el 2021, 2020 se había empezado a notar la baja de cantidad de oferta de cientistas porque no habían podido cumplimentar sus doctorados o postdoctorados en los niveles que se venían desarrollando. Bueno, por eso destacábamos antes cómo este gobierno destacó tanto la inversión, las políticas que se hicieron en materia de inversión en ciencia y tecnología y de ahí también que estén planteando tanto la importancia de este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del que, bueno, habló Filmus ya por segunda vez aquí en el Congreso, ¿no? Tenemos algunas placas sobre este tema. Justamente, bueno, decíamos, la Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió para debatir el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2030. El programa que se debatió expresa 10 desafíos nacionales con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Me detengo un poco en este tema, en este punto, donde te diría que siempre hablamos de las diferencias que hay al interior del oficialismo respecto a varios temas, desde lo que recién mencionabas respecto al viaje a China en cuanto a lo que tiene que ver con la política económica, cómo hacer algunos abordajes, el acuerdo con el FMI, cómo resolver algunas cuestiones al interior de las distintas empresas del Estado, lo que fue en su momento la discusión para empezar la construcción del gasoducto que finalmente se está avanzando en ese tema muy bien. Ahora, en este tema, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, no hay diferencias ni desacuerdos. Tanto el presidente como la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en muchas oportunidades también se refirió a la necesidad de que la Argentina ponga el foco en lo que tiene que ver con el desarrollo en ciencia y tecnología. Y recordemos que el primer ministro de ciencia y tecnología de Alberto Fernández fue Salvareza, ¿no? Fue Salvareza. Que venía hasta el 21, que se fue cuando fue todo eso, los funcionarios que no funcionan. Exactamente, fue luego de que se fue, en ese momento. Uno de los pocos que se fue. Y él venía de ser diputado nacional acá. Y además, bueno, uno de los que repuntó, reapuntaló, allá por los primeros años con la pandemia, encaró todo el trabajo de búsqueda de las vacunas, ¿no? También en la dimensión más científico-técnica. Sí. Bueno, cuando hablamos de ciencia y tecnología, entre otras cosas, por ejemplo, está el tema del desarrollo de las vacunas. No solamente de COVID, que es uno de los grandes temas que tenemos en este último tiempo, sino de muchas otras vacunas que, bueno, en las que se trabaja y también en medicamentos o posibles curas de enfermedades que, bueno, se trabaja en eso. Yo estoy pensando también en lo que en su momento fue el ARSAT, ¿no? Sí. Porque también tenemos que pensar en los satélites, por ejemplo. De hecho, ayer hice una referencia a Filmus al desarrollo espacial que tiene la Argentina con el INVAP, que no solamente construye satélites, sino que da servicios de asistencia tecnológica a países del primer mundo también, del mal llamado primer mundo, que son los que tienen mayor competencia en ese sentido. ¿Quieren que escuchemos un poquito lo que decía Filmus ayer? Nos llena de alegría que así como la reunión inicial fueron miembros casi todos del consejo académico que venían del ámbito académico los que participaron, hoy están los actores de la sociedad, los que tienen que llevar adelante esta tarea. También fue una discusión, ¿el sector privado participa, no participa? Dijimos, no tiene ninguna posibilidad el sector público de avanzar en estos temas si no es una articulación virtuosa con el sector privado y también planteamos en ese momento por qué las leyes de bio, nano o de crédito fiscal, o la que ya votó esta Cámara y está en la otra Cámara que es la de incentivo a la innovación y que estamos esperando que el Senado se reúna también porque se votó por unanimidad en esta Cámara, son las que permiten, como los países desarrollados, aquellos países que usaron la ciencia y la tecnología como elemento fundamental, tener una inversión pública pero también tener una sólida inversión privada. Por eso que la UIA, que APIME, que cámaras de distintos sectores, algunas elevaron las notas a Cautas, nos elevaron a nosotros al Ministerio, que esté acá el Presidente del CIN, el CIN representa a todas las universidades del país que tiene mirada distinta, que esté el Secretario General del COFECID, el COFECID representa a las 24 jurisdicciones del país, de todas las fuerzas políticas y que esto sea política de Estado sin tener una bandería particular, que esté la CGT, que esté la CTA, garantiza que también los trabajadores hayan participado en el debate. Lo hemos planteado, lo hemos hablado incluso con colegas de algunos asesores de otras fuerzas políticas aquí en el Congreso, cómo debiéramos hacer este planteo y lo que hemos bajado es planteado de corto y mediano plazo cuáles son los elementos operativos para poder aplicar cada uno de los 10 puntos, en primer lugar, que nos hemos planteado como los grandes desafíos nacionales. Pero también, y esto ahí le agradezco a Mauro Carrasco, Ministro de Chubut, porque todas las provincias tuvieron que hacer este trabajo, porque hay una parte que es la agenda territorial. Entonces, esta agenda que hicimos nosotros le tuvimos que pedir a las 24 jurisdicciones que venían trabajando hace tiempo en esto, lo hicieron. Pero también, y hoy justamente aprobamos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, CICID, que dicho sea de paso, empezamos la mañana muy temprano festejando que Celeste Saulo, la Presidenta del Instituto Nacional de Meteorología, por primera vez una mujer y del continente americano preside el Instituto Mundial de Meteorología, una científica súper reconocida, miembra de nuestro CICID, es decir, que participó en esta discusión del Presidenta del Servicio de Meteorología Nacional, haya sido elegido Presidenta Mundial. Me tocó la semana pasada estar en Oslo con el Rey de Noruega, entregando lo que es el Premio Nobel a Luis Caffarelli, científico argentino en matemáticas. Ahora, realmente tenemos que, y el viernes a José Belizán, científico de Rosario, le dieron el premio más importante de Canadá sobre salud. La verdad que, tema que Facundo sabe largo, la ciencia argentina tiene esa característica. Bueno, parte de la intervención del Ministro, dando cuenta de lo colectivo que está haciendo este proyecto, un proyecto, como decíamos, tiene media sanción del Senado, que se aprobó casi por unanimidad, uno solo votó en contra. Y ahora hay un poquito más de tensión. Y ahora viene el demorado, porque lo había incorporado también Alberto en la expectativa de las extraordinarias. Sí, pero bueno, hay varios de los temas que había cierta expectativa de que se trataran de manera más fácil, más rápida. Están un poco más frenados por la dinámica de la campaña electoral en general, en términos de que muchos diputados y diputadas están abocados a hacer campañas en sus respectivas provincias, o sea, en lo que tiene que ver con la logística. Y después, sí, obviamente, de las tensiones que se dan entre los diferentes espacios políticos por ver, bueno, cómo se sitúa cada uno y cada una al momento de discutir, como una especie también a veces de vidriera, ¿no? La distancia del oficialismo que se tiene, cuanto más cerca o lejos estás en acuerdos, aunque sea sobre política tan importante en términos de previsibilidad como es un plan nacional por una década de desarrollo científico-técnico, que es un programa ambicioso en el sentido de que por primera vez se va a estar instituyendo de manera legislativa un programa de estas características, con estas definiciones y con, bueno, una manera distinta de pensar el rol de la ciencia también. Así es. Bueno, vemos la próxima placa que tenemos. Habíamos empezado a contarles un poco, bueno, de la reunión que se dio en torno a este tema. Los objetivos del plan son erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Bueno, por ejemplo, cuando... Es ambicioso, ¿no? Sí, pero cuando repasábamos este proyecto un par de semanas atrás, yo me acordaba de muchas notas que hemos visto a mediados de los 2000 con el desarrollo del superalimento, por ejemplo, la super sopa, que son alimentos que desarrollaron en las universidades nacionales. La Universidad de Quilmes, me acuerdo. Y la de La Plata también, ¿no? Sí, me acuerdo que desarrollaron la super sopa esa. Sí, que son alimentos que lo que se hace es incorporarle tecnología para que duren en el tiempo y que tengan mayores componentes nutricionales, ¿no? Y eso es desarrollo científico-técnico, mejorar muchos de los alimentos o de las matrices productivas que ya existen para distintas actividades, pero poniéndole componentes de tecnología. Por ejemplo, también en el reciclado o en la producción de ladrillos a partir de residuos, ¿no? Con el reciclado. Eso también es puesto en tecnología para la construcción de viviendas, por ejemplo. Sí, en el abaratamiento también de la construcción de viviendas justamente para poderlo masificar y que se puedan hacer viviendas populares en muchos casos. Claro, porque parte de lo que le reclamaban era que el proyecto era demasiado genérico, ¿no? Que no era tan específico. Y lo que explicaba ayer Filmus es, bueno, eso es otra parte. Eso es lo que tiene que hacer después el organismo que lo va a llevar adelante. Esos son los lineamientos. Bueno, vemos en la próxima placa que tenemos otro de los temas. Bueno, este plan 2030 presenta agendas territoriales integradoras de ciencia, tecnología e innovación para cada una de las 24 jurisdicciones que expresan las prioridades y estrategias de intervención. La iniciativa que pone el foco en agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025, en 2020 fue del 0,52% y del 1,70% en 2030. Claro, esta es la parte más ambiciosa del proyecto, ¿no? Tratar de concentrar recursos. Ahí el tema, obviamente, que bueno, si está en una ley ya eso cambia. Lo que sucede en la actualidad es que ese porcentaje que se destina a ciencia y tecnología del PBI termina quedando en manos de cada gobierno, de cada ejecutivo nacional y según el signo político deciden destinar más o menos. Exacto. Que en eso fue muy notorio lo que sucedió con el gobierno de Cambiemos, donde ahí decidieron reducir eso y en el caso del gobierno de Alberto Fernández decidieron aumentarlo. Al punto que recordemos que lo que era en su momento un ministerio, como era el de ciencia y tecnología, pasó a ser secretaría. Sí, exactamente. Después. Y también hubo una contracción de los procesos de investigación que se llevan adelante a partir de los becarios y también eso tiene su impacto unos años después porque hay menos gente recibiéndose, ¿no? Y desarrollando investigación. Así es. Bueno, después hay, bueno, acá otra de las placas donde dice en su presentación ante la comisión en marzo, Filmus, porque decíamos, ¿no? Que hizo dos presentaciones. Filmus señaló que es importantísimo que estemos reunidos acá por la ciencia y la tecnología, actualmente este proyecto 2030 tiene media sanción del Senado por unanimidad, esto es lo que contábamos antes. Reivindicó que las leyes de educación y de tecnología, financiamiento y educación sexual, fueron votadas por unanimidad en diferentes gobiernos. Luego hay un debate si se está cumpliendo o no y si es un tema de la política. Bueno, esto también un poco pone en perspectiva qué es lo que está sucediendo ahora, de hasta qué punto se va a avanzar con este proyecto. Todo indica que debería ser una iniciativa que se pueda incorporar al temario de la próxima sesión sin demasiadas complejidades, pero bueno. Bueno, es que ayer surgió eso justamente. Vinieron también referentes de la OIA, vinieron de las universidades, vinieron de los centros de investigación, vinieron también de las cámaras empresarias y lo que planteaban era justamente que ya tenían un acuerdo generalizado, no solamente de lo que había sido el texto original que se había modificado en el Senado y se había aprobado, sino ya del proceso de implementación. No están como avanzando en cómo debería ser todo este proceso de implementación, que es lo que reclamaba en definitiva algunos de los diputados. Ayer estaba Sabrina Ajmayed, por ejemplo, de Junto por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires y criticaba que no tenían tan claro cómo se iba a implementar cada una de estas políticas. Bueno, ahí el diputado Martínez también respondió, Germán Martínez, presidente del Bloco Oficialista. Esto es una primera instancia donde ponerse de acuerdo una política de hacia qué 10 ejes vamos a trabajar y vamos a concentrar el financiamiento, por un lado, pero también la promoción de inversiones, ¿no? Porque plantearon mucho la sinergia público-privada, por eso estaba la directora de la OIA que se encarga de las investigaciones en esta materia. Quieren que escuchemos a Facundo Manes también, un poquito el presidente de la Comisión, diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical. Propone al Congreso de la Nación aprobar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y siendo un proyecto de relevancia estratégica para el país y con implicancias a mediano y largo plazo, consideramos importante que sea informado a la comunidad y debatido en profundidad por los especialistas del sector. La primera reunión informativa tuvo, como ustedes saben, una convocatoria notable. El tiempo limitado nos impidió dar lugar a todas las expresiones. En ese momento prometimos una segunda reunión y hoy se está cumpliendo. Una vez más, el interés por tratar este proyecto ha sido amplio. A las instituciones, funcionarios, expertos que no hemos podido incluir en la agenda de hoy, le quiero pedir comprensión en nombre de la Comisión y les pido que envíen a nuestro despacho o a mi despacho sus opiniones. Entonces, nosotros vamos a distribuirlos entre los legisladores de la Comisión como hemos hecho con los aportes de la primera reunión. Asimismo, hemos recibido notas de apoyo al tratamiento de este proyecto por parte de las autoridades gubernamentales de Ciencia y Tecnología de todas las regiones del país, de Admira, la CGT, la CTA, la UIA, APIME. Las mismas fueron distribuidas hoy a los legisladores de esta comisión. En la primera reunión informativa se expresó un acuerdo bastante general sobre los 10 desafíos nacionales planteados en el plan. Quiero dar comienzo a esta reunión, que espero que nuevamente sea como la primera muy enriquecedora. Una vez más se ha reunido acá un grupo notable de expositores con diferentes miradas, pero con igual compromiso por el desarrollo científico y tecnológico como plan estratégico de la Argentina. Bueno, el diputado Manes ahí tratando de unir voluntades para la aprobación del proyecto. Esta es la segunda comisión informativa. Vinieron muchos referentes importantes de la ciencia y la tecnología. Todos apoyando y acompañando y pidiendo a los diputados que lo aprueben, porque cuanto antes se apruebe, más rápido se va a poder poner en función todo este plan estratégico. Claro, pues si no, 2030 va a ser 2031, 2032 se nos empieza a demorar. Sí, y además también algo que es importante, ¿no? Lo que vos no invertís ahora en ciencias, pues no lo recuperás. No es que puedas rebobinar en el tiempo y volver a invertir. Es pérdida también en la capacidad que tienen los científicos y las científicas argentinas en el debate internacional, porque como bien sabemos está súper articulado el proceso de investigación que se hace en la Argentina con los que se hacen en el mundo, en las distintas instancias de circulación también de la información científico-técnica. Y bueno, lo que intentan acá es poner un poco más de claridad sobre el tema. Tenemos todavía un par de placas más, ¿no? Sí, tenemos dos placas más. La próxima, bueno, esta dice, el programa también se propone lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espacial, que bueno, de eso habló Filmus, aeronáutico, de las telecomunicaciones y la industria para la defensa, fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. Claro, el tema de la ciencia y la tecnología tiene intervención, te diría, en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Antes hablábamos del tema de la alimentación, también el tema de la salud, el tema de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, el área de la industria, de la economía en general, ¿no? Cuando pensamos en lo que es la producción. Hemos hablado acá hace un ratito sobre la necesidad de avanzar con el proyecto de agro-bio-industria, donde también tiene incidencia la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, también con el debate que se está dando sobre la industrialización del litio, en esta comisión, la referente de la UIA lo que planteaba justamente es que más allá de la extracción propia del mineral y llegar a la posibilidad de la producción de baterías de litio, hay algo que es la producción de las celdas, que es una instancia anterior, es igual industrializar el litio, pero ya no la constitución total de la batería, sino las partes que luego van a integrar la batería y es pasar de material en bruto a material industrializado. Bueno, también está esa instancia que permite agregar valor al mineral argentino y que hoy está en pleno debate mundial, ¿no? En China están discutiendo eso. Estamos en el centro del debate, ¿no? Exacto. Argentina es el segundo país después de Bolivia con mayor reserva, después sigue Chile y termina como cuarto lugar Estados Unidos en términos de reservas de litio y, bueno, son debates que, si no se ponen en perspectiva, no terminan siendo un acuerdo colectivo y terminan siendo, además, una situación de mucha precariedad para el desarrollo nacional. Así es. Bueno, tenemos otra placa más, la última. Me copé con el tema. Sí, Filmus destacó que la iniciativa aumenta el presupuesto en ciencia y tecnología. Esto, lo que decíamos un poco, es que no quede librado a la decisión de cada gobierno. Y recordó que el presupuesto en ciencia y tecnología nunca creció tanto en estos años y esto fue gracias a una ley de financiamiento aprobado en el Congreso. Así que, bueno. Fue de hace un par de años esa ley, ¿no? Fue de hace un par de años, sí. Recordemos. Una de las cosas que se votó también en el contexto de la pandemia y el aislamiento. Sí, así es. Se votaron leyes muy interesantes durante la pandemia, pese a las dificultades que hubo para dar los debates. Que se esperaban menos, capaz, como... Sí, puede ser que el debate, porque en ese momento se hacían los debates en lo que eran las comisiones virtuales y también, bueno, ni hablar las sesiones. Pero bueno, eso me parece que también ayudó tal vez a descomprimir algunas fricciones entre los distintos diputados y diputadas, ¿no? Sí, y el tema salud y ciencia cobraron muchísimo protagonismo en ese periodo, digamos. Exactamente, exactamente. Y es interesante también que en ese contexto que se estaba dando la discusión en la pandemia, las inquietudes que había en torno a la centralidad de la medicina, las incertidumbres respecto a la cura, a la prevención del contagio del COVID, los efectos que iba a tener en el cuerpo de las personas a lo largo del tiempo, ponía en una situación también de un poco más de atención al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y me parece que un poco en eso también se ha sumado este proyecto, ¿no? Porque plantearon un proyecto sobre financiamiento de la ciencia y la tecnología, que es el que estábamos hablando respecto al Producto Bruto Interno. Hubo uno también sobre la federalización de la inversión en ciencia y tecnología, donde vinieron las universidades a plantear en relación al desarrollo de los laboratorios y los centros de investigación más allá de la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros de las universidades. Ayer comentaba Jorge Greco, que es el director o el coordinador nacional del Consejo Interuniversitario Federal, que hay 56 universidades nacionales en el país, que justamente cada una de estas universidades son núcleos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y es allí donde se enmarca parte de este debate. No solamente para poder financiar líneas de investigación, que siempre es muy difícil conseguir plata para financiar determinadas líneas de trabajo, sino también para promover nuevos equipos de funcionamiento, que también la representante de la UIA daba cuenta de la sinergia entre lo público y lo privado y justamente en relación a eso ponían sobre la mesa que en los últimos tres años se habían desarrollado más de 50 empresas de telecomunicaciones en el marco de la UIA y que la gran mayoría también estaban impulsadas por mujeres como una instancia donde también se promueve la participación más equitativa. Y hablando de universidades, podrían pasar de 56 a 64. No olvidemos que hay cuatro que están ahí ya dictamen lista para hacer ya el recinto. De hecho, se llevó una vez, se cayó la sesión. Quien te dice si este año también no se avanza, por lo menos en alguna de esas universidades, que algunas contaban de hecho con el impulso de algunos de los bloques de Juntos por el Cambio. Bueno, cambiamos un poco de tema porque ayer se lanzó la versión número 20, la vigésima versión del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos que tiene el Congreso de la Nación de protagonista como otras sedes que tiene este festival que, como les decíamos, cada año tiene una temática. Este año tiene que ver con los 40 años de la democracia, pero sobre todo es un proceso que se desarrolla con apoyo del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos para poder ser una pantalla donde se problematicen distintos ejes vinculados con los derechos humanos. Del 1 de junio hasta el 7, Día de los Periodistas y las Periodistas, se van a poder ver más de 50 películas nacionales e internacionales en distintas sedes de la ciudad. Y también se va a ampliar a la zona norte de la provincia, en Vicente López. Una de las sedes es, obviamente, aquí el anexo A de la Cámara de Diputados en el auditorio que tiene nuestro anexo, donde se van a poder ver varias de estas películas. Así que, de esta manera, le damos el pie a nuestra compañera Lourdes López que también nos cuenta sobre esta iniciativa. Nos encontramos en el auditorio porque en el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, en su edición número 20, va a estar también teniendo lugar hasta el próximo 7 de junio con diferentes actividades vinculadas también a la temática cinematográfica. El próximo lunes, 5 de junio, continuando con la grilla del Festival de Cine de Derechos Humanos, va a estar lo que es Trelew, el documental de Mariana Ruti, quien participará también de la proyección, con una sinopsis desde agosto de 1972, cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia, Argentina, el plan de fuga de más de un centenar de presos bajo la dictadura militar se pone en marcha. Algunos logran alcanzar el aeropuerto de Trelew, su puerta de escape hacia el Chile socialista. El resto correrá distinta suerte. Con más información también y más documentales, estará Raimundo, documental de Ernesto Ardito y Virna Molina. Ambos estarán presentes durante el conversatorio que se desarrollará ese día también. Este largometraje documental cuenta la vida y obra de Raimundo Gleiser, uno de los principales referentes del cine militante argentino, secuestrado y asesinado por la dictadura militar. Bueno, esto también continuando con las actividades que tienen que ver con el cine. Y el próximo miércoles, 7 de junio, la versión de Anita, también tendrá lugar en este festival, pensando en Anita Garibaldi, que nació en Brasil en 1821, y falleció en Italia con solo 28 años. Cuatro veces madres, vivió una vida aventurera y libró batallas cruciales por la libertad de los pueblos brasileños e italianos. Sin embargo, en la imaginación de muchos, siempre ha sido la fiel esposa del héroe de dos mundos, Giuseppe Garibaldi. Las otras sedes también se podrán ver el resto de las películas pertenecientes a este festival, como por ejemplo la Alianza Francesa de Buenos Aires, también estará en el Centro Cultural San Martín, también en el Espacio Inca, pero sobre todo los invitamos aquí a el Congreso de la Nación, donde tendrá lugar la edición número 20 del Festival de Cine de Derechos Humanos. Interesantísimo e importante también este festival que se sostuvo sobre todo por el activismo y la militancia de la industria del cine en Argentina y también de las organizaciones y los organismos de derechos humanos que utilizan este espacio que han constituido para dar debates y difundir muchas de las problemáticas que atraviesan justamente la construcción de una perspectiva de derechos humanos dentro de la cultura, dentro del cine. Así que, importante, pueden venir a disfrutar acá al anexo de la Cámara de Diputados y también visitar en la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación toda la programación que van a poder compartir, 50 películas y distintos ejes temáticos. Este tiene que ver obviamente con los 40 años de democracia que nos atraviesa en la perspectiva y también en el debate social. Así que no se lo pierdan porque es interesante y tienen otros debates más para poder llevar adelante. Les comentábamos que también hubo distintas comisiones en esta semana, también se estuvo debatiendo respecto a la violencia en redes sociales, a la violencia digital, que en estos contextos vinculados con el 3 de junio, que mañana se va a estar celebrando, toman otro cariz, ¿no? Estuvieron debatiendo varios proyectos en la Comisión de Mujeres y Género este martes. Falta todavía que se cumplimente todo el proceso en las otras comisiones, pero por lo menos pusieron en común varios proyectos, ¿no? Que tienen que ver con tipificar la violencia digital y tipificar también los discursos de odio como una modalidad y un tipo de violencia dentro de la 26485, que es la iniciativa que estaban discutiendo en esta semana. Así es. Exactamente. Sí. No estoy muy en tema, Gón. Estabas ahí en otra. Perdóname, te distraje un segundo, ¿no? Estaba buscando algo de este evento. Tenía que ver con justamente el proyecto que impulsa la diputada Mónica Macha, que está basado en... La Ley Olimpia. La Ley Olimpia, obviamente. Estaba buscando exactamente eso mismo. Usted, yo sabía que lo sabía, así que estaba... ¿Viste? Te vi distraída y tendrías que haber esperado un segundo. Pero bueno, esta semana se dictaminó en la Comisión de Mujeres y Género y había varios proyectos, ¿no? Eso te iba a decir, porque lo que estaba buscando, que tiene que ver con que había otra iniciativa que modificaba el Código Penal, que esa, ¿viste? Que la otra día decíamos, uy, pero esto tiene que pasar por Código Penal, ¿no? Por legislación penal, exacto. Por legislación penal, pues se modifica el Código Penal. Esa es otra iniciativa. La Ley Olimpia no toca el Código Penal, sino que modifica la ley de género. Por eso debería ser dictaminada por la Comisión que finalmente no se reunió esta semana, que era la de medios que preside Pablo Carro. Exacto. Pero una vez que se dictamina allí, ya queda lista para ser llevada al régimen. Claro, porque no busca más que poner dentro de la tipificación de la Ley 26.485 esta modalidad de violencia, ¿no? Es la figura, digamos. Caracteriza, define qué es violencia en los entornos digitales, exactamente. Que parte de la discusión que planteaba la diputada Martínez, Dolores Martínez, era ponerse de acuerdo con el lenguaje, porque se habla de entornos digitales, de ambientes digitales, y que lo que buscan es caracterizar estos debates. Y en esa misma línea, trabajar para dar cuenta de los efectos negativos, ¿no? Porque estuvo también en el debate la ley Olimpia, que tiene que ver con una chica mexicana que denunció acoso en los entornos digitales. Es que su pareja, en su momento, difundió un video íntimo de ellos dos. Entiendo que en principio se lo había difundido a los amigos, no es por maldad o lo que fuera, pero lo cierto es que el impacto que tuvo en esta chica Olimpia, que finalmente logró, dio su pelea en México, hasta que se sancionó una ley para justamente sancionar con una pena a los que difundan material privado. Lo que ella contaba es que tres veces intentó suicidarse, digo, los efectos que le vienen. Es importante aclarar ahí que aunque se difunda este tipo de videos a los amigos, no deja de ser una situación donde se está violando la intimidad de una persona, no es necesario que llegue a los medios de comunicación para... No era por novenganza, eso quise decir, que esa es otra figura, eso ya se trató en su momento y demás. Esto, ella lo que plantea, lo que en su momento fue la historia, ellos eran pareja, él difundió el video y, viste, nunca sabés, vos mandás un mensaje y no sabés dónde puede terminar ese mensaje. De hecho, después el novio la terminó dejando porque le da vergüenza estar con ella o lo que fuere. Bueno, ahí empezó la pelea de Olimpia, finalmente se sancionó la ley en México y ahora, inspirados en esa ley, se avanza acá en la Argentina. Claro, que también está el correlato de la ley Belén, que es Belén San Román, una joven que su padre fue testimoniente aquí en el Congreso, que sí, tuvo ese final terrible vinculado a la imposibilidad de sostener los efectos en la salud mental que tiene la difusión viralizada de imágenes íntimas sin consentimiento, que también lo hemos visto en las denuncias sobre abuso sexual en las infancias, como ha habido muchos casos donde eso también ha sido parte de las dinámicas extorsivas, contra las personas que sufren los abusos. Así que esto fue como el marco que inició un poco este 3 de junio, que va a estar celebrándose mañana nuevamente. No queríamos dejar de hacer foco en esa dimensión de la discusión porque plantea, en definitiva, los efectos y las distintas instancias de la legislación. Si pensamos que la ley de violencia de género es una ley del año 2009 y que se fue modificando a lo largo del tiempo, en alguna instancia, en definitiva, se van incorporando nuevos tipos y movilidades. Exactamente. Y lo importante de esto, de dejar de poner a la luz los efectos que tiene, divulgar un video, por más que no lo hagas con mala intención, estás violando la intimidad de una persona. Exactamente. Exactamente. Bueno, estamos justamente en este proceso previo al 3 de junio. Ahora, en un ratito, vamos a compartir con ustedes una síntesis de lo que se ha legislado desde el 2015 hasta el momento para tener una dimensión mayor de los efectos que ha tenido esta movilización. ¿Les parece que veamos ahora las placas en producción? ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, ahora en un instante volvemos con eso. Bueno, les contaba que, les había contado hace un ratito nada más, que Cecilia Moró está en China, como bien les decía, respecto a su participación en la comitiva que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. Mirá, qué interesante. La imagen. Sí, no, qué interesante el tema de que están con uso de barbijo, algo que nos parece como muy lejano a nosotros. Sí, ahí la vemos justamente a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que está compartiendo una reunión con los integrantes de la Asamblea Popular Nacional China. Cecilia Moró abogó por la cooperación bilateral ante la Asamblea Popular Nacional China, el órgano legislativo de mayor poder estatal. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, mantuvo hoy un encuentro con su par de la Asamblea Popular Nacional China, Sao Leji, en el que abogó por la cooperación bilateral entre ambas naciones y en la que analizaron el apoyo de China a la Argentina para ingresar a los BRICS. Esto dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. También señaló que esto es muy importante porque va a permitir que se abran oportunidades en materia de asistencia financiera para seguir potenciando el crecimiento del país y al mismo tiempo proteger las reservas del Banco Central, algo que es necesario después del impacto de la sequía. De esta manera, la titular de la Cámara Baja se refirió así sobre el encuentro que encabezó el ministro de Economía, Sergio Massa, en el día de ayer, junto con el diputado nacional, Máximo Kirchner, también con la titular del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es Dilma Rousseff, una cita en la que se analizó la incorporación de Argentina al grupo de países adelantados con economías emergentes integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante una reunión que se realizó en la sede del Parlamento, la titular de la Cámara señaló que además la Asamblea Nacional Popular de China, así como el Congreso Nacional de Argentina, desempeñan un papel crucial en la promoción de la concertación política entre los diferentes sectores sociales, étnicos y culturales para garantizar los acuerdos de mediano y largo plazo que garanticen el avance en la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestras naciones. Acompañan esta comitiva legislativa el diputado nacional Máximo Kirchner, el diputado nacional Diego Sartori, las diputadas nacionales Paula Penaca y Tania Bertoldi, el secretario administrativo de la Cámara de Diputados Rodrigo Rodríguez. Moró enfatizó sobre la importancia de la cooperación política y la cooperación entre ambos países para sustituir un modelo de desarrollo y para sustentar con inclusión el bienestar y el progreso de las mujeres y los hombres de nuestra nación respecto a la importancia que tiene para ambos países la defensa de la soberanía. Cecilia Moró se refirió a las Malvinas y a Taiwán y advirtió que si hablamos de soberanía podemos referirnos a las posiciones comunes que hemos tenido históricamente con la República Popular de China, quien siempre ha apoyado a la Argentina en nuestros reclamos sobre las Islas Malvinas, como también la política de Estado que significa para la Argentina apoyar a la política en una sola China. Asimismo, la Presidenta de la Cámara de Diputados subrayó que la colaboración entre los países en vías de desarrollo para abordar desafíos comunes y destacó además la Iniciativa China del Cinturón y la Ruta de la Seda en la que nuestro país forma parte y que es clave para estimular el flujo de comercio y también las inversiones en las que ya han adherido más de 140 países. Con su alocución, Moró citó al Presidente de China, Xi Jinping, en su discurso en el centenario del Partido Comunista, Xi Jinping dijo que con la historia como un reflejo podemos ver las prosperidades y el futuro. Ambos países comparten el compromiso de un país con paz, la estabilidad y la cooperación global. China y Argentina buscan construir un orden internacional justo y equitativo. Promueven además la prosperidad y el bienestar de los países en todas las naciones. Y por último, la Presidenta de la Cámara de Diputados, que ahí vemos Cecilia Moró, indicó que la Vicepresidenta, que sigue al detalle las negociaciones y las rondas que venimos realizando con la comitiva hace pocos días, destacó la concertación política y también la articulación público-privada como clave para la estabilidad y el desarrollo sostenido. Y recordó que en el 2014, durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, el presidente chino Xi Jinping, con su visita a la Argentina, marcó un hito en la relación entre ambas naciones, lo que consolidó la cooperación de Argentina en materia de energía, infraestructura y agricultura. Sigue la gira, ¿no?, de China todavía. Sí, exactamente, sí, 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 sí. Sigue por un par de días más, así que vamos a seguir teniendo novedades desde China. La imagen del barbijo me retotrajo al año 2020. Bueno, porque China es uno de los epicentros donde se dieron estas principales pandemias, ¿no? Sí, me había olvidado de toda esa imagen. ¿Están en Shanghái ahora todavía o ya pasaron? No, ya aterrizó recién más en Beijing. Están en Beijing, sí. Y ahí también tienen ronda de consulta con empresarios y con referentes. Lo que sucede es que, bueno, ya por lo menos hicieron un anuncio importante en materia económica en estos, en el día de hoy en realidad. Así que hay que ver cómo siguen estos días y si se puede llegar a terminar de traer alguna otra novedad. En términos, perdón, estaba tomando agua. En términos emotivos, lo que sucedió también en estas últimas horas es que estuvieron en una parte de la comitiva recorriendo también las universidades en China, en Shanghái. A Máximo Kirchner le dieron una foto de Néstor Kirchner cuando fue nombrado honoris causa en una de las universidades que luego en un proceso fue desarrollándose también como uno de los principales casas de estudio. Era primero una escuela secundaria y después ahora ya es una universidad y le estuvieron compartiendo esas fotos del momento en que Néstor Kirchner había ido en viaje a China y había sido nombrado honoris causa. Así que se lo veía también en ese vínculo afectivo nuevamente recordando el inicio de esta historia, como contábamos recién en el comunicado de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, de las relaciones con China que se remontaban al gobierno de Cristina Fernández, principalmente. Así es, así es. Bueno, lo prometido es deuda. Entonces pongamos las placas respecto al Ni Una Menos, así podemos conocer un poco cómo ha sido el desarrollo de la legislación. Eso que están viendo es el año pasado. El Congreso de la Nación se prendió de violeta su frente y en el contexto de la marcha quedó iluminado en reclamo de la violencia de género. Bueno, en relación a esto queríamos decir que entre junio del 2015 y mayo del 2023 hubo registrados alrededor de 2.292 femicidios. Exactamente. Y también en ese periodo hubo 58 trans o transvesticidios, 214 femicidios vinculados de varones adultos y niños, que es lo que hablábamos antes. Exacto. Y 121 de las víctimas son adolescentes de entre 13 y 17 años. Respecto al tema de los niños y niñas, recordemos que se aprobó aquí en el Congreso la ley BRISA, justamente para poder hacer, llevar adelante algún tipo de reparación económica para aquellos niños y niñas que se quedaron sin su madre en el marco de los femicidios. Exactamente. Y eso es importante también destacar los números porque tienen que ver con el impacto específico que tiene la violencia de género. Bueno, todo esto surgió a partir del femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada en Rufino, Santa Fe, el 10 de mayo de allá por el año 2015. Si mal no recuerdo fue una periodista la que empezó con toda la movida que después terminó... Exactamente. Sí, se circuló por Twitter la convocatoria. Fue este asesinato tan... Verón, la periodista Verón, de Radio Continental, creo que era. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Y había una plaquita... Sí, decía justamente que el novio de Kiara Páez... Manuel Ignacio Mancilla fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión en el año 2018. Esto se revisó hace unos años atrás, finalmente se le bajó la condena a 15 años porque el momento de su asesinato, del asesinato de Kiara Páez, era menor de edad, tenía menos de 21 años y por eso no le correspondía la aplicación, obviamente, de la cadena perpetua, que es todo este chorrazo de años. Y lo que queríamos hacer ahora era repasar un poco las leyes que se aprobaron desde aquel momento. En el 2015 la ley 27.210 crea el cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género. En el 2017 la ley 27.352 precisa las acciones que implican el delito de abuso sexual. La ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política. Y no sé si hay alguna otra más. Tenemos bastantes más, sí, acá en 2018. En 2018 la ley 27.452 o ley Brisa, que es de la que hablábamos recién, que es la de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. Después, en 2019, la ley 27.499 o ley Micaela, capacitación obligatoria en la temática de violencia de género en todos los poderes del Estado, en los tres poderes del Estado. Y recién la diputada Marciota nos decía que ella había presentado proyectos para que la ley Micaela también se llevara a los medios de comunicación, a los clubes de fútbol, o sea, que se diera esta capacitación obligatoria en todos los medios de comunicación, independientemente de la decisión que se tome en cada medio. Y lo mismo con los clubes de fútbol. Bueno, ni hablar, teniendo en cuenta lo que vimos hoy, de lo que fue la sentencia al futbolista Villa en relación al tema de la violencia de género, cabe remarcarlo. Después, la ley 27.501, que incorpora el acoso callejero. La ley 27.533, que incorpora la violencia política. Respecto al tema de la violencia política, se ha hablado mucho en estos últimos meses a raíz de lo que fue el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde se habla mucho también de estos discursos de odio que muchas veces están dirigidos, sobre todo a las mujeres, y que la discusión no se trata de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con una dirigente política, sino en cuánto eso termina siendo parte de la violencia política, que es ley. Eso siempre hay que recordarlo, que está tipificado. Después, otras de las leyes, bueno, la de 2020, está la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese proyecto de ley, o ese tema, mejor dicho, se había intentado aprobar en 2018 durante el gobierno de Cambiemos, donde se dio un debate muy, muy rico respecto a la legalización del aborto, y que, bueno, en ese momento no se pudo aprobar, se volvió a dar ese debate en 2020. Es interesante porque se dio en el marco también de la pandemia, ¿no? Exacto. Bueno, finalmente se aprobó en la interrupción voluntaria del embarazo... A fines del 2020. A fines del 31 de diciembre. El 31, ¿no? Sí, sí, sí. El 31 de diciembre. Se aprobó con votos de diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición. Después tenemos la ley 27.611, Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Estas son las de los mil días que venían, digamos, pegaditas. Sí, que se aprobó, claro, de manera conjunta. Después la ley número 27.580, que es un convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y en 2021 tenemos la ley número 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán, Loana Berkins. Bueno, tanto Diana Zacayán como Loana Berkins, dos referentas muy, muy importantes trans, ¿no? Sí, y importante también recordar que Diana Zacayán fue asesinada en 2015, después de la marcha de Ni Una Menos, un par de meses después, en octubre del 2015, y ella había ido a la marcha de Ni Una Menos, a la primera que se hizo en junio del 2015, con un cartelito que decía basta de travestisidios, no estaba tipificado el travestisidio todavía como una figura, se estaba empezando a desarrollar eso, y tampoco había ninguna ley de cupo laboral travesti y trans, así que importante también recordarla. Para irnos, si les parece, vamos a repasar lo que sucedió el año pasado en la marcha Ni Una Menos, que se dio aquí en las inmediaciones del Congreso, para ir calentando un poco los ánimos, así mañana a las 2 de la tarde nos encontramos para gritar Ni Una Menos. Basta de matarnos, basta de discriminarnos por ser mujeres, queremos ser libres. ¡Libres, no valientes! ¡Más fuertes que mi amor! No sé si pasa tanto por una estética y por un relato, pero sí como por un movimiento de lucha, que está llegando como a muchos estratos, porque las mujeres estamos en todos lados. Soy madre de dos hijos, hija e hijo desaparecidos, y lucho por el derecho de la mujer a decidir. Porque nadie viva en el silencio, ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles, nunca más. Las mujeres libres las creen putas, y no es así. En realidad, somos mujeres libres y tenemos derecho a expresarnos como queremos. Porque unidas no sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles, queremos vivir tranquilas, basta de acoso, basta de femicidios, ¡basta! Ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles, nunca más.